¿Qué es la reforma de la salud? No más contratos de prestación de servicios, los obligan a triplicarse para poder de una u otra manera que ese salario les alcance. Recordemos que la carrera del área de la salud es una de las carreras más costosas, pero lamentablemente no cuentan con un salario digno, con ese salario que puedan costear, inclusive los créditos que realizan. Aparte de eso, los elementos de protección personal. Es importante que todo el cuerpo médico y que todos los profesionales de la salud cuenten con esas condiciones dignas. Recordemos a las IP, un control y una regulación para que le brinden a los profesionales las condiciones adecuadas de trabajo. En sus dotaciones, pero también en sus puestos de trabajo. Es importante estos proyectos de ley, pero más importante es brindarle unas garantías laborales dignas a nuestros profesionales del área de la salud. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!